Vestida de rojo Vente al espejo no me veo tan guapo Te he dicho que soy un poquito más alto Y sé que tu nombre no es Galilea Si guapa, si fea Y a mí me da igual Galilea Qué fortuna de mía Y he quedado contigo Con la chica más dulce, mi amiga Por día pasar Galilea Qué fortuna de mía Voy a verte de veras Y por fin conocer tu mirada Y tu nombre real La marea Me va subiendo fuerte por la espalda No, no, no me falles Las cosas buenas pasan solo una vez Un hueco vacío en el fondo del bar Los nervios a tope y que suena a las diez La puerta se abre y una sola me mira Es ella Que tal vez me lo veo a ti La música más dulce, mi amiga, por fin apostar cada idea Qué fortuna no es mía, voy a verte de veras Y por fin conocer tu mirada y tu nombre real La marea me va subiendo fuerte por la espalda No me falle, las cosas buenas pasan solo una vez Galilea, qué fortuna la mía He quedado contigo con la chica más dulce, mi amiga, por fin apostar Galilea, qué fortuna no es mía, voy a verte de veras Y por fin conocer tu mirada y tu nombre real Galilea, Galilea Y por fin conocer tu mirada y tu nombre Por fin conocer tu mirada y tu nombre